Años atrás estuve en España. Era primavera. La luz acentuada a su color de pelo y se veía muy claro. Un hombre se acercó y dijo, ¿No te da vergüenza criar hijos ajenos mientras los tuyos están en tu país? Y entonces recordé. Era pequeña y jugada con mi abuelo. Él me dijo, Mi madre era una india, era mapuche. Se llamaba Genoveva. Junté esos recuerdos lejanos y quise construir una imagen. Se llama Genoveva. Él me dijo que era mapuche. Y si sos cierto, yo quiero que mi hija no lo olvide nunca. Oye, ¿tú sabes que las mujeres que decíamos Genoveva se dicen que era mapuche? ¿Quieres que sea verdad, no? Sí, yo creo que sí, es verdad. ¿Por qué? Porque nosotros no somos tan bonitos. Ah, ¿y los mapuches son feos? Sí. Yo supuestamente tengo una bisabuela que pudo haber sido mapuche, digamos, y lo único que encontré es esta imagen. Si yo no supiera lo que tú me dices, yo inmediatamente me doy cuenta que esta persona no tiene la misma gestualidad que el resto del grupo. Porque ella es mapuche, no es mapuche, porque ella es distinta. Es un gesto muy, muy particular. Si finalmente uno llegara a descubrir que realmente hay un ancestro como indígena, te cambia algo la perspectiva, te da lo mismo. No sé, lo siento como lejano. Como que no es algo, como muy, no sé, como mío. Yo supuestro y su se, para algo.